Trabajamos en conjunto con la gente de cultura, deporte, movilidad y bueno, nosotros que es gestión institucional y estamos con municipios saludables en la oficina. Importante esto, municipios saludables, ¿no? Sí, tratamos de llegar a la población con todos los temas de salud, ya que nuestra municipalidad no tiene área de salud, nosotros tratamos de cumplimentar ese poquito que podamos ayudar a la gente. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿En todos los actos o en las labores que ustedes realizan día a día? No, tenemos bastante concurrencia del público, les gusta, así que estamos bastante bien contentos con los chicos trabajando con ellos. Están llegando a lugares donde quizás no se llegaba antes, ¿no? O donde la gente es muy difícil recibir cualquier tipo de asistencia, sobre todo en el plano de la salud. Es lo que tratamos con el camión odontológico, el ginecológico, vamos llegando a gente que no tiene acceso, tan cara que es la salud también y más el tema bucal, por eso tratamos de llegar a esos lugares que esa gente no puede acercarse. La idea es justamente llegar a donde la gente no puede acercarse. Esa es la idea, poder darle una colaboración a la gente y poder acercarnos desde nuestro humilde lugar a la gente que no necesite. Realizan diferentes tipos de programas para niños, para adultos, adolescentes y demás, ¿no? Tratamos que sea todo familiar, que todo sea asistido de a poco y podamos ir llegando también. Queremos tratar de llegar a los niños y ver en qué manera podemos asistirlos. ¿Cómo pueden tomar contacto con ustedes la gente? Nosotros estamos en la calle Bolón Chumera, el 40, en frente del parador turístico. Ahí tenemos un equipo que trabaja con Municipio de Salvador. Muy buena, es para que todos tomemos conciencia de la enfermedad que es la diabetes, que es una enfermedad prácticamente muy silenciosa y hay muchos que no saben que conviven con ella. Recién nos mencionaba acerca de que se identificó la enfermedad en un momento complicado de su vida. Sí, a mí se me declaró la diabetes y la presión por un robo que tuvimos. Bueno, casi me matan a uno de los chicos, entonces ahí se me declara la diabetes. A partir de ahí cambió su vida y ¿cuál es el mensaje que usted quiere transmitir? El mensaje que yo les quiero decir a todos es que se hagan controles y que lleven una dieta saludable. Hay que consumir lo menos posible el hidrato de carbono para poder tener una vida linda, larga y saludable. Se puede llevar perfectamente una vida normal, ¿no? Sí, se lleva una vida normal. Así que bueno, controlándose, yo por ejemplo uso insulina porque hay momentos de que el azúcar se eleva sola. Así que uso insulina en la mañana, en ayunas y en la noche. Pero es una enfermedad que se puede llevar, puede consumir de todos los alimentos en muy pocas cantidades. Y comer mucho más que nada verduras de hojas verdes y frutas. Y así como hay muchos momentos, como mencionaba usted, a veces dolorosos en la vida, también hay momentos lindos. Digo, la posibilidad de compartir, de disfrutar una mañana con gente, intercambiar ideas y experiencias, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto, por ejemplo, es un evento muy bueno para nuestra ciudad y para la comunidad. De que nos hagan estos eventos para que nos podamos juntar, disfrutar y aprender día a día algo nuevo.